La poesía de 16 países sacude el corazón de migrantes de diversos países presentes durante la Copa Mundial de Slam Poetry que se realizó en un albergue en el norte de México. El evento contó con reflexiones sensibles, sociales y artísticas en Ciudad Juárez, epicentro del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Karina Murillo, representante de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Chihuahua, dijo que la intención es integrar a los migrantes y empoderarlos mientras logran dar el siguiente paso en su camino hacia Estados Unidos. 16 poetas de diferentes países como Cuba, Venezuela, República Dominicana, Chile, Argentina, Haití, Canadá. La poesía dio fuerza y motivación a decenas de migrantes que escucharon a los autores leer sobre migración y sus fenómenos sociales en palabras de Sandinova, la representante mexicana. No venimos solo de un sitio, venimos de un montón. Así que acercar la poesía, la literatura, la voz hablada, hace que el ser, que las personas, que las familias se arraiguen, pero también se permitan volar más ligeras. Para Andrea Zapata, representante de Colombia, hacer esta Copa en Juárez es importante por ser un territorio de tránsito y en el que se necesita un mensaje de esperanza. Entonces lo importante del Slam, más allá del hecho performativo, es que llegue a los territorios y a las comunidades donde es más necesario su evolución. El Slam Poetry abarca temas políticos, migratorios y culturales que intentan llegar a las personas que salieron de sus países de origen debido a múltiples factores y que hoy buscan un mejor futuro a través de un viaje incierto y a veces sin retorno.